¡Suscríbete! Este, conservadores, sabedotodos, hipócritas, doble cara, respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. ¡Visco, visco, visco! Que no va a venir porque estás bien pinche, visco. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. ¡Ni madres! Aquí es la ley de Herodes. O te chingas, o te jodes. Convencido de que el multilatril, multilatril, multilatril. ¡Piejo, pendejo! Más te vale que le pidas perdón a mi hijo, si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mi hijo. Sea paz. Tenga una buena, cálida y acogida recibida. Una acogida y sea bien recibido aquí en la antiregión de los Tuxlas. No, no fue al bur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. Esta bola de hijos de la chingada que lo manejan. Un cabrón es ese deseado escurránico. Y caigues por su cuerpo, aquí nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente, tiene Meli. Muchas gracias. Ya sé quién, me aplaudo. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a Soda Histeria desde el búnker, desde el fin del mundo. Desde el posapocalipsis, de los 12 monkeys, de los 12 monkeys, no sé cómo se llama esa película en general. Bueno, este, nada, hoy les tenemos un programa especial en el que estamos tratando de tener el compromiso de no hablar del corona, de no hablar del virus china, del virus chino. Tenemos una pequeña dinámica aquí entre todos los que estamos, que estamos, bueno, los presento, pero la dinámica es básicamente cada vez que uno de nosotros se vea forzado a hablar algo del virus, del corona. Por supuesto, esta introducción no cuenta, sería injusto, pero a partir de, después de la introducción, después de la presentación, este, cada vez que alguno de nosotros hable alguna cosa, algún dato, algún tema, desviemos la conversación hacia el corona, este, pues esa persona ganará un punto y la persona que tenga más puntos al final tiene que cantar una canción, este, grabar y cantar una canción que será el intro o el outro de este, de este, de este episodio. Así que todavía no sabemos qué será, no sabemos qué canción es, nada, todo puede pasar. Entonces esa es la dinámica, este, y bueno, los que estamos aquí hoy para grabar, está Paul, di hola Paul. Hola, ¿cómo están? Aquí sobreviviendo. ¿Sobreviviendo a qué? ¿A qué estás sobreviviendo? A la soledad. Ah, ya, ¿y por qué estás en soledad? Porque, no, pues es cuarentena, digo, ¿cuál cuarentena? Este, o sea, cuaresma. Ah, por la cuaresma. Por la cuaresma. Uf, uf, uf. Uf, ok, está bien, está bien, bueno, y a continuación está Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Tú cómo estás? Yo, yo genial. Genial. Yo vivo en cuarentena constante, así que todo en orden. ¿Y por qué estás en cuarentena? ¿Qué ha sucedido? Era lo que quería preguntar, un paréntesis en las reglas, o sea, no podemos hablar ni de las tangentes. No sé. Bueno, en cuarentena, no, no, no se puede, no se puede, podemos hablar, no, no se puede, no, no, no se puede hablar de ello. En la penitencia de cuaresma, entonces, me uno a Paul. Esta es la penitencia de cuaresma. Está bien, está bien. ¿Qué tanta alusión podemos hacer al problema? Cero, cero. Este, 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 es como la canción de Feliz No Cumpleaños de Alicia en el País de los Maravillosos, este es Feliz No Coronachan, Feliz No Coronavirus, ¿ok? Este es el episodio. Ok, perfecto. Ok, ya. Y sé que es bien difícil porque es básicamente lo único que está pasando en la Tierra en este momento, desde el fin del mundo, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo por ustedes, por la audiencia, para que no se, no se, no se, no se, no se, no se saturen, sí, porque ya, ya nosotros mismos llevamos no sé cuántos programas de, ya basta, pues, ya, se acabó. Ya, creo que dos o tres. Sí, dos o tres, ya. Entonces, este, bueno, no sé, ¿de qué quieren hablar? Yo, 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 yo tengo un tema, ahorita que les está diciendo, o sea, con, no sé si, y se me hace que ya había hablado de esto previamente, este, pero aquí en nuestro, en el estado de Chihuahua, donde yo, este, radico, se ha venido dando una problemática en donde, debido a unos tratados que tenemos con, con el, con, con el resto de la federación aquí mexicana, con Estados Unidos, hay un intercambio, digamos, este, para saldar cuentas, este, con, de, de, de aguas, o sea, por el río Bravo, este, o el río Vivian, como lo conocen en Estados Unidos, se deja pasar el agua, ya, a veces, este, los vivimos, ellos nos, nos, nos dan agua, este, nosotros les damos a ellos, este, pero el intercambio se da a nivel nación, entonces, el problema que se ha suscitado en específico, es de que, este, el agua se surte desde una presa a, allá en California, si no me equivoco, y eso termina desembocando en lo que es, este, Baja California y, y, y Sonora, este, y la alimentación, y como nosotros, este, le pagamos a, a Estados Unidos, es de que, Chihuahua principalmente, abre las compuertas de sus presas, se cruza por algunos ríos, este, por lo que es, este, Coahuila hasta Nuevo León y, y Tamaulipas, y ahí llega una presa y ya se le, se suelta en lo que es Río Bravo, este, para que lleguen las presas que están allá en Texas, este, a, a nivel nación tiene sentido eso, el problema es de que, este, la circunstancia de cada región y estado es diferente, o sea, por ejemplo, el año pasado no hubo muchas lluvias, este, no las suficientes para, para, digamos, este, volver a llenar, este, de todas las presas, este, el problema de la boquilla, del villanero, así se llaman esas presas, este, que son las principales de, del estado, no se llenaron al 100%, de hecho, no, no hubo suficientes lluvias, este, pues, para lo que es, este, la agricultura temporal y todo eso, pero aún así, este, se tiene que pagar, este, porque, porque hay un saldo que, que, que se le debe a Estados Unidos de agua, entonces, pues, bien, perfecto, o sea, tiene que pagar. Como no podemos hablar del virus, estamos hablando de agua. Estamos hablando de agua, este, entonces, este, el problema, eh, es de que, ok, este, se tiene que pagar, pero más o menos como dos terceras partes del costo lo carga mi estado, en específico, pero mi estado es, este, un, un desierto, básicamente, entonces, aquí el agua, la cuestión del agua es muy, muy seria, porque es un desierto y también, de manera equivocada, bueno, este, por, por. Nueve días que ya vas a ser separatista. Este, hay días que me queman muchas ganas, la verdad, este, que me dices, sí, a la, a la mierda de esto, este, no, no, no necesitamos el resto de la nación. Este, especialmente cuando, cuando, cuando se suscitan este tipo de problemas, y ahorita vas a ver por qué, güey, o sea, por qué, por qué da tanto coraje esto. No, no es la situación de Cataluña, güey, en la que esos güeyes quieren todo y nomás, este, por, por, este, querer hacer más centavos, este, se quieren separar, no, aquí es, este. Sí, el separatismo catalán es particularmente alucinado y desubicado en la vida real. Sí, aquí nos quieren quitar, bueno, este, el, el líquido de la vida, es diferente, o sea, es de que por qué. Sí, claro. Sí, por qué, este, nosotros tenemos que cargar con el, con la mayor parte del costo de, de, de pagar esta deuda cuando tienes estados como Nuevo León o Tamaulipas, que, pues, por ahí desemboca el agua, que ellos tienen mucha agua, muchísima más a comparación de nosotros, por qué ellos no se renegocia el, 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 el tratado, o por qué no se hace algo interno. ¿Y por qué lo, y por qué lo está haciendo el día de hoy Chihuahua? Este, porque así nos tocó, o sea, el tratado fue algo que se hizo a finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, lleva más de setenta años este tratado de intercambio de agua. No me acuerdo cómo se llama el tratado, pero básicamente, este, porque Estados Unidos, este, años 30 y 40, este, nos ayudó, este, pues, básicamente pasándonos agua aquí en el estado, este, pues, para saldar las cuentas y que no fuera algo que se tuviera que hacer todos los años. Se firmó un tratado, este, y, pues, estableció así, digamos, este, un, este, o sea, de repente cuando ellos necesitan agua, este, porque no tienen suficiente en sus presas, ok, nosotros les, les damos, este, y se saldan las cuentas, o al revés, este, nosotros necesitamos agua, ellos nos pasan, este, parte de, de su agua, pero digo, se hace a nivel nación, no a nivel, este, regional, entonces, el agua, cuando se necesita agua, sale por el lado de Baja California, allá por lo que es, este, por la, la, ya cómo se distribuye, o sea, también, no, no precisamente, este, porque se salden las cuentas a nivel global, eso quiere decir que las presas acá de mi estado se vayan a terminar, este, volviendo a llenar, a lo mejor de manera indirecta, sí, pero no todas, tan interconectadas, todas por medio de arroyos o ríos. A mí lo que me parece absurdo es pedirle a un estado desierto que se encargue de, no sé cuánto, del agua, cuando debería tratar de proteger toda el agua posible que tenga. Existen razones, existen razones, o sea, lo que pasa, este, de, en, en México es de que, este, como se distribuyen los recursos, este, a los estados y como es una, estamos federados, la federación, todo, desde las cabezas, las cabezas de municipios hasta los estados, este, parte de sus recursos, este, se lo otorgan por parte de la federación y siempre ha sido así, este, entonces, este, tienen diferentes nombres esos recursos y se, y se, y o hace inversiones directas de la federación en ciertas partes, entonces, probablemente en el pasado, este, algunas de esas presas, si no es que todas, se financiaron, este, parte por, por la nación, este, y ok, está bien, este, el problema es aquí de que, ok, está bien, financiaste esto porque querías, por, por, porque también debido a, a cómo se maneja aquí, este, la, las tierras en México, querías, querías hacer ese, en esos momentos, hacer este de Chihuahua un estado agrario porque todavía, en ese momento, en nuestro estado, pues, había terratenientes como, de, de terrazas y junto con otros que, pues, ahí, este, escribió un artículo respecto en, en el mundo republiqueto. Entonces, como esa gente, que eran unos ricachones, tenían un montón de tierras y tenían un montón de ganados, fueron, en su momento, hace décadas, empezaron a, con sus amigos ahí en el gobierno federal, de que inviértela aquí en las presas, este, para que yo pueda mantener a mi ganado, para también, para que pueda, este, por ejemplo, aquí se tienen aguastas de, de manzanos y, o sea, eso requiere mucha agua, o los nogales, aquí, las nogaleras, requieren muchísima agua, este, tener una nogalera y, y te quedas, este, bueno, pues, porque, porque tenemos aquí nogales en este estado desértico. Bueno, pues, si te pones a ver que es por, por, este, pues, por cierto tipo de intereses de, de algunas personas, este, que desde siempre han tenido, pues, todo el control aquí, este, por eso se da. Entonces, ok, se empiezan a construir presas aquí, este, para mantener, este, todo, todo este tipo de, de, de cultivos, este, y, y la ganadería. Y luego, pues, también se empieza a traer esta industria por, por las maquilas, que ese es otro tipo, este tema aparte. Pero, pues, bueno, o sea, al, al fin y al cabo, o sea, se necesita agua en este estado, este, pues, para mantener lo que es, este, porque no solo va a mantener, este, lo que es, este, a esos, a esos viviantes empresarios de sus tierras. También va, pues, a, a darle que a los ejidatarios, o a los que tienen, este, su propia parcela, o todo eso, o, este, no es agua precisamente potable, este, más agua para, para, para la siembra, para cultivo, para cultivo y ese tipo de cosas sobre la industria. El, el problema se da de que, o, o sea, tuvimos un mal año, este, y aquí somos muy susceptibles, este, a, 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 de que se nos dé, este, sequías, o sea, yo cuando, yo cuando nací, este, y toda mi vida he vivido aquí en el estado de Chihuahua, cuando yo nací, este, estábamos entrando a un periodo de sequía que duró como 15 años. 15 años seguidos de sequía. Oye, pero, si se quedan, si, o sea, si el estado se queda sin agua, ¿ningún otro estado le ayuda? iPhone, o sea, te digo, este, estamos conectados, o sea, como está el sistema aquí de, de, por medio de, 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 de reos y presas, o sea, eh, 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 se hizo de tal manera de que la presa, la, la, la boquilla, este, o, 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 o el guionero, este, pues, puedan desembolcar en lo que es, este, que te digo, bajan a, a Coahuila, y luego a Nuevo León, y luego ya por ahí, por Tamaulipas, suben a, a, al, 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 al guionero, y de ahí ya no me acuerdo a qué presa, este, se, 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 se pasa a Estados Unidos. Entonces, así hay, este, cierto tipo de intercambio, no sé si pueda fluir del otro lado, este, o a lo mejor este Sonora nos pudiera pasar a Agua o Sinaloa, pero no, no estoy seguro, este, a lo mejor este existe algo por el estilo de que nos pueden ayudar, pero no es sencillo, este, porque si tú, o sea, no sé si te acuerdas cómo está la geografía de Chihuahua, este, estamos rodeados, este, por los sierras. Qué buen, qué buen chilango, no sabe nada de su propio país, muy bien. Sí, o sea, este. A ver, ¿por qué no vivo en la ciudad? No importa, el, el, la chilangodés se lleva por dentro. O sea, estamos. Va, va, va contigo a donde vivas. Sí, mira, o sea, te acuerdas de la, del, de la Sierra Madre, este, Raúl. O sea, la, este, la, haz de cuenta que a nosotros, tanto en el occidente como en el oriente, nos rodea, haz de cuenta que se bifurca, este, la, la Sierra Madre, y por el oeste y el este nos, nos rodea, la sierra. Y luego, pues, está el valle, pues, donde está, pues, aquí Chihuahua y todo eso. La meseta. Sí, una, una meseta que se, que se extiende casi hasta Ciudad Juárez, enorme. Este, pero nos rodean esas dos, este, o sea, es parte de las rocayosas, todo eso. Este, nos rodea completamente. Este, entonces, no es, no es sencillo, este, hacer canales para, para que se interconecten. Este, a, a otras partes del, a menos de que sean por ríos. Y tampoco no hay muchos que pasen por aquí. Entonces, o sea, es limitado cómo puede llegar y hasta dónde puede llegar, este, la alimentación de, de, de las presas. Oye, ¿y no ha llevado esa situación a que Chihuahua se vuelva más, más industrial y menos ganadera? Pues sí, o sea, somos muy industriales, este, o sea, y, pero eso también nuevamente se debe a, 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 al Tratado Libre de Comercio y, o sea, lo, lo de los, lo de los shelters, que también fue el, el episodio antepasado, este, este Cabernario y yo hablamos de eso. O sea, cómo está la situación de los shelters y cómo funcionan las maquilas. Y, pues, o sea, Chihuahua es un estado maquilero y se ha transformado en eso, pero también continúa siendo, este, un estado ganadero y, y te digo, o sea, vivían parte de la manzana del país. No sé si sabía, no sé si tenías conocimiento de eso, pero se produce aquí en Chihuahua. Y, y la, 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 la mayor parte se, se exporta a Estados Unidos y lo que no se exporta a Estados Unidos, este, lo que no cumplió con los estándares de calidad de Estados Unidos se manda a Jumex para que allá lo conviertan en, en, en jugo. Este, yo sé, de hecho, que la, la gran mayoría de la manzana que por lo menos se consume acá, acá, no es la Ciudad de México, sé que era gringa. Claro, no, es que, pues, también ellos, este, también aquí no llega mucha manzana gringa, este, de Washington ni de Oregon, este, y también creo que está empezando a llegar canadiense. Este, pero, pues, sí, es curioso, o sea, no sé por qué funciona así, pero también, este, por ejemplo, de, de Nogales, este, pues, se me hace que somos el, el número uno en, en, en todo el país, para, si hay unos cantidades, unas nogaleras enormes aquí en, 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 en mi estado, pero enormes, enormes, que cubren hectáreas y hectáreas y hectáreas y no, no terminas de verlas. O sea, se, se extienden al horizonte así hasta que se acaba la vista. Este, pero eso requiere mucha agua, mucha, mucha agua. Entonces, este, es muy intensivo en, y ahorita lo que ha crecido mucho en Chihuahua es la industria ligera. No es tanto la, en específico en mi ciudad, en Juárez, a, varía. O sea, por algunas que sí son más intensivas que otras. Este, pero, o sea, lo que pasó ahora, más bien ayer, es de que se viene suscitando este problema en el que, este, ok, bueno, se necesitan, este, saldar esas cuentas, este, de, de agua con Estados Unidos. Entonces, se genera este conflicto en el que ganaderos, este, y, y, aquí de, del Estado, literalmente se le ponen en frente, evitan que el Ejército, este, y con agua y de otras organizaciones federales vayan y abran las compuertas, este, entonces, pues, se generan conflictos, pleitos y no sé qué, y eso explotó esta semana, cuando, pues, precisamente por la situación actual, este, pues, todo mundo está guardado y etcétera. Y, muy mañosamente, ya después de que se viene. ¿Cuál situación? Una situación, este, pues, digamos, este, en la que tengamos, en la que, pues, todos estamos, este, de, de vacaciones forzadas. Este, y. All right. Y, pues, como todo mundo, pues, ahorita está despistado con eso, este, ya antes se, pues, el gobierno está así como que muy entercado de que tenemos que pagar esto y no se pedir, pues, ¿por qué chingados? O sea, ahorita los estadounidenses no necesitan el agua. La están pidiendo, o sea, tienen repletos, este, sus, sus, este, presas. Lo que pasa es de que como, este, quieren, como se hace incrementar en los futuros, en estos años, este, su capacidad, este, de, de siembra y todo eso, este, pues, están pidiendo agua para tenerla ya desde ahorita. Este, y así como que, pues, no, o sea, espérate. O sea, también nosotros necesitamos el agua, no, no es así. Y se están inventando de que necesitan, este, ahorita más agua. Pero, pues, bueno, o sea, sin entrar a teorías de conspiración, el caso es de que necesitan el agua y la están pidiendo y se tienen que saldar esas cuentas. Se llega a un conflicto, este, a principios del año con el, con el gobierno federal, en el que, pues, este, mañosamente abren una de las presas y luego intentan abrir otra, pero, este, la gente se organiza y se le pone enfrente a las autoridades y evitan, este, y, pues, inclusive traen al ejército y todo eso. O sea, sí, el gobierno federal, este, pues, no puede hacer nada contra el narcotráfico, pero, pues, sí puede, este, mandar y se puede organizar, este, contra un montón de, 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 de viajeros porque nomás están protegiendo lo suyo. Pues obvio, ¿siempre es así? Sí, sí, o sea, como... Pedirle al gobierno federal que vaya contra el narco es como pedirle que vaya contra el gobierno de Estados Unidos, no pueden. Sí, sí, a narco tiranía, al fin y al cabo. Este... Oye, pero, 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 hablando, hablando de agua, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿O te faltó algo? No, no, se va todo esto para largo, pero, pues, si quieres mencionar algo ahí. Oye, eh, me acabo de dar cuenta de algo del bautizo, del bautizo de niños. Sí. Este, es, el bautizo es el nuevo símbolo del... ¿Qué? Bautismo, no bautizo. Bautismo, bautismo, ¿no? Exacto. ¿Y qué dije yo? Bautizo. No, dije bautismo. Está grabado. No, bueno, se queda grabado. Quedó grabado, bueno, ajá, del bautismo. Que es el nuevo símbolo de la unión, pues, entre Dios y su pueblo. Y está bien bautizar niños porque se circuncidaba a los niños y esa era la marca de la unión. Entonces, es lo mismo. Entonces, está bien. Entonces, los que dicen que no se debe bautizar a los infantes, están mal. Me acabo de dar cuenta de eso mientras hablaban todo del agua. Están pidiendo ya en Perú que no se bautice... No, 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 simplemente acabo de hacer una tangente. Este es el programa de no hablar del tema. Así que cualquier tangente, cualquier cosa es válida. Entonces, ustedes están hablando de agua. Agua, bautizo, bautizo, controversias de bautizo, bautizo, no se puede bautizar a los niños. Sí se puede bautizar a los niños, ¿ya? Eso es todo. Y también me acordé porque, bueno, no quiero decir mucho, pero uno de nosotros acaba de tener un niñito, un bebecito, recién nacido. Entonces, también tengo eso... Así por meiosis... Alguno de nosotros. Por meiosis así se divisió él solo y se clonó así. Así como chapulín. Sí. Alguno de nosotros en nuestro círculo ha tenido un bebé, entonces tenía eso también en la mente. Entonces, nada, pues eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, pues muy bien. Yo, o sea, sí, fíjate que no había pensado en eso. O sea, de que, bueno, o sea, ¿qué opino sustituir a la circuncisión? Bueno, sí, este, el bautismo es tal igual que el... La circuncisión básicamente se dio también para que se dejaran de hacer este sacrificio humano, si no me equivoco, ¿verdad? O sacrificio de animales. Claro, o sea, ha ido poco a poco la supresión del sacrificio. Primero, o sea, porque todos los paganos sacrificaban, este... Bueno, no sé si diría todos, pero era suficientemente esparcido como para que fuera algo el sacrificio humano. Entonces se sustituye el sacrificio humano por el sacrificio animal. Y, bueno, este... Y luego eventualmente se sustituyen todos los sacrificios por el sacrificio eterno de Jesucristo. Y ya nadie... La Eucaristía. Ajá, por la Eucaristía. Y ya, entonces, este... Nada, el poder de la... No sé, de la... No sé cómo decirlo, pero de la gradualidad. ¿Civilización católica? Sí, sí, de la civilización de la... Gradualmente de la civilización, sí. Entonces, este... Ay, hablando... ¿Por qué hablas de civilización católica? Ahorita el tema que no debe ser nombrado, este... Está bueno para... Para hablar de matices entre la civilización católica y la protestante. Pero no podemos hablar de eso. Al menos no en cuanto al tema. Pero puedes hablar de la iglesia. ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? O de lo que hizo hoy el Papa. Ah, bueno, lo que hizo hoy el Papa estuvo muy bien. Estuvo muy chévere. Y se vio bien serio a mi amigo... Al Papa Francisco. Le iba a decir Pancho y todo, pero lo hizo tan serio que... ¿Papa Pancho? Papa Pancho. Pero no, esta vez sí es el... Esta vez sí es Francisco. Este... Ya se ganó a ser Francisco. Oye, sí, no sé. A mí me impresionó bastante. A pesar de que yo sé que Raúl tiene problemas porque no se arrodilló ante la Eucaristía. Pero sí lo vi bastante mal de la rodilla. Mira, no se puede arrodillar, güey. Porque está tan gordo. Ese vato está tan gordo. Porque no deja de tragar pizza. No deja de tragar pizza y pasta, el vato. O sea, sí, sí. O sea, creo que... Ya... No, 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 no hablemos mal del Papa ahorita que hizo algo bien. Bueno, está bien, está bien. Sí, hablemos bien, hablemos bien, por favor. Y las imágenes de hoy en el Vaticano eran bien poderosas. Sí, eran poderosísimas. La basílica, la plaza... Esa plaza vacía. Vacía y el Papa caminando en el medio. Y lloviendo. Muy... Y lloviendo, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me dio escalofrío cuando lo vi. ¿Tú lo viste, Paul? No, no lo vi. Dale. Ya te hace el infierno, da igual que lo hayas visto, ¿no? No te hagan a dar la indulgencia que no te merecías. Uy, pongo que es esto de mí. Pero ya, pero mi pregunta es, la indulgencia era para todos. Hayas podido verlo o no, ¿no? O sea, no era que tenías que verlo para tener la indulgencia. No, claro, tienes que estar ahí. ¿Tienes que estar ahí? ¿Es en serio? ¿Es en serio como funciona? Sí. Tenía que viajar a Italia y... No, 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 no. O sea, literalmente, parte de la ley de la iglesia, dice que si lo ves a través de la tele o del radio, obviamente todavía no se actualiza a internet. Este, es igual de válido. Ya, lo que les había dicho, o sea, básicamente de que la, de que puedes ver, puedes ver la misa por, o sea, no es un sustituto, pero, o sea, en estas circunstancias, este, pues, puedes ver misa por, por internet o por tele. Y yo me acuerdo que desde chavito, este, que alguna, inclusive algunas veces me tocó ver, este, no sé si a ti te tocó, Raúl, este, de que ahí en el, ¿cómo se llama? En la Basílica de Guadalupe, todos los domingos, este, por televisión, este, el... No tengo ni idea que eso sucediera. Sí, yo cuando estaba chavito, este, siempre que... ¿En qué canal? Ya no me acuerdo, pero me acuerdo que era antes o después de, este, ¿cómo se llama? Chabelo. Siempre en domingo. ¿De siempre en domingo? Sí. Siempre lo mismo. Ahí con, con Raúl Velasco. No, yo no me acuerdo de eso, pero no, o sea, según yo, o sea, está bien como cierto, en esta circunstancia, que no diremos cuál, puedes ver misa de esa forma, pero no la reemplazas, o sea, no tienen la misma validez, o sea, no puedes comulgar, no puedes... No puedes confesarte, o sea, no hay muchas cosas que no puedes hacer. Sí, eso es, es un parche, por así decirlo, ¿no? Digo, y yo lo voy a hacer, pero, mejor eso que nada, pero no es lo mismo. Es un parche de la situación, no es algo que para sustituir la regularidad de la misa, pero es como que lo que hay, pues. Sí, bueno, también podemos comentar del padre este en España, que está haciendo esa maravilla de subirse al tejado o al techo a dar misa. Eso me parece... Sí. Admirable, y grisísimo, o sea, es... Tengo que dar la misa y la gente la tiene que escuchar, pase lo que pase. Pero, ¿por qué es que está subiendo el tejado? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque no puede tener a la gente adentro. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué la gente no puede estar? Porque si no, le cerrarían la iglesia. Ah, ¿qué ha sucedido en esa parroquia que la gente no puede estar dentro del lado? No, ni idea, ni idea. Es que la gente, es que como comen mucha paella ahí, las flatulencias hacen que sea insoportable estar adentro de un... Ah, debe ser eso, debe ser eso. La flatulencia del camarón. Sí, sí, es demasiado. Está bien, está bien. Está bien por la cuaresma, de hecho. Es por la cuaresma también, claro, sí, sí, sí. Podemos hablar de nuestras penitencias de las cuaresmas. Bueno, de la cuaresma, por favor. Ah, mis penitencias de la cuaresma se fueron al... A LB. Se fueron a la Gabera. Sí. ¿Por qué? Porque, este, la situación, este, ha hecho, porque, o sea, mis penitencias eran cosas como, bueno, obviamente no comer carne, no comer chocolate, este, creo que me había quitado YouTube, etcétera, etcétera, pero, o sea, todo, todo... O sea, el chocolate, ¿no sabía eso? Sí, soy medio adicto al chocolate. También. De hecho, ya, de hecho, ya me, ya, ya, ya se acabó mi reserva que supuestamente tenía para un mes, ya murió. Mira lo que me encanta son los risis. Oye, ¿pero qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver las circunstancias con comer chocolate, Tercio? Nada, el estrés, pues, de estar encerrado de todo eso. Era como que me, era como que ya no, pues. Se fregó todo. Espérate, pero sí he mantenido algunas. ¿Cuál es, cuál, cuál he mantenido? Pégale a tu esposa, para que se te quite el estrés. También. Debería. Para que nos cancelen el podcast. No, este... Sin tarazas con la guilla. Espérate, ¿quién nos lo va a cancelar si nosotros tenemos nuestra propia página web y tenemos todos nuestros propios servicios? Google. YouTube será, pero YouTube es solo una de nuestras reformas que usamos. Dios, Google nos va a cancelar todo. Este... Va a llegar este, ¿cómo se llama? Bill Gates, y va a decir cancelados. No, pero mira, por ejemplo... Mira, por ejemplo, por ejemplo, se supone que no iba a comer carne durante toda la cuaresma, no solamente en los viernes. Y comiste pene, y ya eso... Claro, pero es como, es como, o sea, mi esposa tiene que cocinar, y va a cocinar. Tu esposa estuvo de acuerdo con que cubieras pene. ¿Qué? Y se lo cocinó. Fue una de las razones principales por las que se casó conmigo. Ah, no es muy bueno para eso. Claro, este... Tener la capacidad de pasar del papa a esto en cinco minutos... Bienvenidos a Soda Histeria. Sí, bienvenidos a Soda Histeria. Este, bueno, entonces lo que te iba a decir es como, o sea, tengo que hacer un mercado... Tengo que hacer mercados de emergencia por la situación. Este, mi esposa es alérgica al pescado y al chancho. ¿Ya? No, ¿qué es el chancho? El, 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 el cerdo, pues, es alérgica al cochino. No puede comer carne al cochino, no puede comer carne al cerdo. Ah, ¿cómo crees? Qué mal. No puede comer pescado, este... Y no iba a comprar solamente pollo, y no iba, y no le puedo decir, por favor, haz, ¿sabes? Haz dos comidas, una para ti, para mi hijo, y otra para mí. No, claro. Claro, cuando cocina carne, es como que, bueno, tengo que comer carne, pues. Entonces... Pero no los viernes, por lo menos. Eh, no, incluso los viernes, este, a veces, es como que es lo que hay, pues. O sea, que, 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 estamos en situación de emergencia, pues, es lo que hay. No, no, no puedo obligarlos a ellos a, a seguir mi... O sea, no puedo, no puedo imponerle a ellos mis, mis propias restricciones, ¿entiendes? Entiendo, más no lo comparto. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que se mueren? ¿Que le he hecho que una palántica así? Sí, 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 que se mueren. No, obviamente no. Entonces, no tienes suficiente fe y así metiéndole un pescado. Saliendo de espuma así. Entonces, este, o no, o tipo, tipo, como que tu alergia está toda en tu cabeza y tal, y le doy un placer, o sea, le doy pescado sin que sepa y se muere. Eso ha pasado, por cierto, este, la, 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 la gente, de su familia, su papá y demás, le han puesto que si, entre comillas, aprueba, y le han dado que si jamón o pescado sin que ella supiera que es jamón y pescado para que no se, se predispusiera. Igualito le daba, le daba el shock anafiláctico igual. ¿Cómo? ¿Tú conoces gente así cercana? ¿Cercana? ¿Cercana, perdón? ¿Qué cosa? ¿Tú conoces gente cercana que le ha pasado eso o que han hecho eso? Sí, pues, mi suegro se lo hizo porque nadie le creía que, lo que pasa es que ella no nació con esa alergia, la desarrolló así de la nada de repente, entonces la gente no le creía, creía que era que ella se psicoseaba o lo que sea, pero no, en verdad su cuerpo tiene la reacción. ¿Puede pasar? Sí. Yo también, a mí también, una de las alergias que se me hizo fue la del plátano, yo cuando estaba chiquito sí podía comer plátano, este, pero ahora si le doy una mordida a un plátano se me cierra la garganta bien culera. Bueno. O sea, aunque quisiera ser gay no puedo. Ah, pero ya está bien. Qué bueno que tienes eso deteniéndote. Sí, se me cierre. Oye, bueno, para concluir esto. Oye, pero no, yo lo veía al revés, más bien aprovechar ciertas cosas que pasan en la vida con la corezma, o sea, me parece que cuadró perfecto todo, ¿no? O sea, era como justo el momento de seguir sacrificando y seguir haciendo penitencia, mejor timing no podía haber. Eh, no sé, a mí me descuadró completamente la cuaresma de esto. Este, yo tenía una manera de como llevar mis cosas y todo eso con la cotidianidad y el desastre este que no podemos hablar me descuajó todo y al final fue como, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Llorar? Llorar. ¿Jugar de un meterno, güey? O, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál fue el otro que salió? ¿El Animal Crossing? Animal Crossing. Oye, estoy jugando Dark Souls, es lo único que juego. Lo único que juegas ahorita. Oye, pero hablando de homogays y de Paul, ¿saben que se me ocurrió una cosa bien interesante, no? ¿Saben ese argumento que te dicen de lo de que la homofobia, o sea, que los que son homofóbicos en verdad es que son homosexuales reprimidos? Ah, sí, ¿cómo se llama eso? ¿Psicología inversa o algo así? Sí, sí, no sé, o sea, sí, psicología inversa. Pero si te pones a pensar realmente lo que te están diciendo es que la homofobia es un problema de los mismos homosexuales, porque ningún heterosexual es homofóbico. A ver, no entiendo, no entiendo. O sea, si tú eres homofóbico y es porque en verdad eres homosexual reprimido, ¿ok? Quiere decir que si eres heterosexual no serías homofóbico, por lo tanto, la homofobia no es un problema de los heterosexuales, sino de los mismos homosexuales, ¿entiendes? Sí, o sea, porque si estás tan seguro de tu propia sexualidad, o sea, no le vas a tener este miedo a... O sea, estoy de cierta manera de acuerdo con eso porque, o sea, hasta tengo problemas con el término homofobia, o sea, no le tengo miedo, güey, a los hotos, güey, o sea. Sí, sí, todos sabemos que en verdad homofobia no es miedo a los hotos ni nada de eso, sino... Estoy usando las palabras, los argumentos de ellos, o sea, ellos te dicen, si a ti no te gustan los gays, si a ti no te gusta la mariconada, es porque en verdad tú eres un gay reprimido. Sí. Y eso se supone que es como que, ¡ay, no! Bueno, entonces, como no quiero ser maricón reprimido, o sea, entonces voy a pretender que estoy bien. Pero en verdad lo que están diciendo es que los únicos que en verdad tienen aprehensión a la homosexualidad son los mismos homosexuales, porque si le tienes, o sea, si eres homofóbico, es porque en verdad eres homosexual. Homosexual, exactamente. Entonces los heterosexuales no, la homofobia no existe en la heterosexualidad, ¿entiendes? O sea, se disparan en el pie ellos solitos. O sea, los únicos que discriminarían o que odiarían a los gays son los propios gays, según el argumento este que quieren usar. No, y también este, o sea, en el mismo argumento ese te están diciendo que la homosexualidad es algo malo, o sea, porque si lo están usando en tu contra, porque saben que vas a tener una reacción negativa, o sea, es porque, o sea, es malo ser joto. O sea, hay muchos problemas con ese tipo de argumentación. Claro. Así es, así es. Entonces, bueno, esa es mi otra tangente. Alguien rápido, o sea, ¿qué otra tangente? ¿Por qué estábamos hablando de los votos? Ah, sí, por yo. ¿Por qué tú dijiste algo de que no? No, por... ¿Por qué estamos hablando de los...? Ah, a ver. Sí, porque se me cierra el culo cuando me quieren meter el plátano. Este... Nuestro programa más familiar el día de hoy. Perfecto. Bueno, te lo dije, pues, este es el programa... Es viernes, maldita sea. Debería estar con una caguama, así con unos compas. Es la primera vez que grabamos en viernes, de hecho. Es la primera vez que grabamos en viernes, sí. O sea, ya llevo muchas semanas, o sea, bueno, también lo estaba haciendo por penitencia, este, desde, inclusive antes de que fuera cuaresma, ya estaba sin salir, este, entonces, pues, ya llevo más de un mes sin darme una gota de alcohol. Y la neta, no he tenido problemas, el alcohol para mí no es un problema, este, nomás, que sí es un problema la nicotina. Pero, pues, te digo, no, no, no he fumado tabaco. No lo necesito, o sea, pero, pues, sí necesito echarme... ¿Y te sientes mejor? Sí, ciertamente, o sea, me, ya me devolvió mi sentido, el olfato. Casi completamente. Y unos cuantos pesos también. Fíjate que sí es más barato a largo plazo, este, vapear que fumar, porque si te pones a pensar, este, que la cajetilla, este, yo estaba fumando Lucky Strikes, más de casi 60 pesos ya, la cajetilla. Demasiado. Es un gasto, un gasto muy grande. Y ponte a pensar, este, que, o sea, dependiendo cuántas cajetillas te fumes, este, sí ha podido aumentar bastante. En cambio, por, digamos, 1,800 pesos, este, en lo que son líquidos, duran meses, pero meses, meses y meses. Bueno, pues, igual... Según yo, el vapor es un, un placebo de fumar, ¿no? O sea, no es mejor ya dejar todo. Para eso se inventó, para eso se inventó, precisamente para dejar el tabaco, o sea, porque lo que pasa es de que estás lidiando con varias, este, digamos, o sea, hay este, digamos, hay como que, con lo vocal, no me acuerdo cómo se llama. Eso, o sea, de que necesitas tener algo en tu boca, no de los, de, 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 de las cosas del cigarro. Luego, este, por la adicción química, este, a la nicotina, que es muy, muy fuerte, este, son muy difíciles de romper. Y también uno de los riesgos que corres, este, al dejarla, o sea, por eso nunca deben de fumar, este, uno de los riesgos de cuando quieres dejar el cigarro, es de que si lo dejas de golpe, este, te puede dar lo que se llama la malilla, este, y hay gente. La malilla, eh, así vulgarmente se le conoce. Haz de cuenta que empiezas a tener este, como, ataques como si, este, a lo, como les da a los que son, este, adictos a la, a la aerobina. Hay gente que se ha muerto por eso. Nah, pero debe ser el, el punto cero cero un por ciento. No, no, pero sí pasa, o sea, porque, o sea, si, si tú eres muy adicto al tabaco, al, al cigarro, y lo dejas de golpe, este, puede ser que, o sea, te, 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 de hecho, la mayoría de la gente se enferma, este, cuando deja el cigarro, este, porque precisamente, pues está sacando todas esas toxinas, este, de su sistema. Yo me enfermé de gordura cuando lo dejé. Te enfermaste. Sí, porque. Reemplacé. Ajá. Reemplacé todo cigarro por comida, y sí, fue tremendo. ¿Qué reemplazaste, perdón? El cigarro. Ah, el cigarro. Sí, sí, te vuelves gordo, gordo, no dejas de fumar. O bueno, fue que. Bueno, bueno, yo, yo reemplacé, no sé qué, no sé, yo siempre he sido muy zanahoria, no tengo, no tengo problemas. ¡Ting! Es que. ¿Ni un vinito? No, no, al contrario, no bebo. Bueno, casi he empezado a tomar vino. Bueno, recientemente, pero. Al vino es muy bueno. Muy bueno, bueno. Sí. ¿Cómo mucho será? ¿Será que como mucho? Eso es lo que es. Ah, eso es la otra cosa. Entonces, por ejemplo, en vez de estar comiendo muchísimo, estoy comiendo poco. Entonces, no sé, es como, he cambiado unos sacrificios de la cuaresma por otros, no sé. O sea, era como que mis sacrificios originales he ido por la borda, y he tenido que hacer unos nuevos. Y ya está. No sé. El rato te va a llegar así como. No me juzguen. Solo Dios me puede juzgar. Solo Dios, exacto. Solamente Dios te puede juzgar, güey. Imagínate, Tercio, que ahora por todos los sacrificios que estás haciendo, de repente te llegue una bolita, güey, así con una cara desfigurada. De color rojo. Un trono. Un begelit, así de que es hora de sacrificar. Ah, eso. No, no, un begelit. No, qué miedo. No, no. No, no. No. No, no. Que te conviertas en un apóstol. No, no, no. No, no, gracias. ¿De qué hablan? No sé qué es peor. No sé si es peor convertirse uno en apóstol o ser víctima de uno. Ya, estamos hablando de anime. Estamos hablando de anime. Ya, es la hora del anime. Guau, guau. De hecho, sí saben lo que está hablando. Sí, claro, de verdad, claro. De hecho, es el único anime que realmente, no, no te cuidas, este, de hacer, pero pues ahorita, maldito hiatus, este, mi hura, este... ¿Cómo se dice ya, ya, o sea, porque hiatus en inglés, en español es hiato? Hiato, sí. Y significa más o menos lo mismo, pero en español la palabra no se usa, está como en retiro, está como en descanso ahorita. Está en licencia, está en licencia. Nunca lo escucharon en español. El hiato, sí, las palabras, el hiato y el diptongo, es una cosa lingüística. Es como, el hiato es como la pausa que tú haces entre sílabas, que a veces algunas palabras tienen... Ah. No, no me acuerdo específicamente, pero creo que es cuando, creo que es cuando dos, este, hay dos vocales fuertes unidas, y entonces, como son fuertes, hay como cierta pausa cuando hablas. No me acuerdo, no me citen, no me, no, no, no me crucifiquen, por favor, no me maten por lo que estoy diciendo. Sí, no sé. No es un artículo, no te preocupes. Es algo de eso de que estoy... Hablando de, hablando de diptongos y yatos, se han puesto a pensar lo inútil que fue pasar por secundaria y todo eso. Estaba acordándome de las clases de química, de balancear las fórmulas y todo eso. Y yo decía, qué pérdida de tiempo. Estaba pensando, o sea, no solamente no me acuerdo de nada, no lo he usado en nada, ni siquiera en química. O sea, como que en química, en verdad, dudo que una persona que vaya a química se ponga a hacer esas ecuaciones en lápiz y papel o lo que sea. Lo usan más los ingenieros, aunque no lo creas, lo necesitan mucho para... ¿Los ingenieros químicos? Este, no, también este, ingenieros, este, o sea, gente que tenga que, por ejemplo, tratar con metales, este, si necesitas saber algo de química. O sea, no dudo que en la vida real haya algún tipo de utilidad para, o sea, que alguien en el mundo lo esté usando. Sí, claro, pero no es que todo el mundo lo tenga que estudiar en primaria o en secundaria. Claro, qué absurdo enseñarle a toda la plebe la cosa más básica e inútil de la química. Sí, sí, es muy técnico eso, o sea, es cuando necesitas ya, para gente técnica, güey, que está lidiando con, que bueno, o sea, necesito tratar químicamente este metal, güey, este, si la cago, puedo hacer esta reacción que explote todo y nos morimos todos. Entonces, sí, este, gente que está en plantas, este, o que, o sea, está fundiendo cosas, necesita estar consciente de cuáles van a ser, este, las reacciones químicas para que no mate a todo el mundo. Pero, ¿qué porcentaje de la población podría hacer eso? Pocos, 0.2, 0.1%. Y no solo es ese tema, o sea, es, yo creo que toda, toda la escuela es, no sirve de nada, ni la universidad. Un soldador, cuando ya está llegando a niveles más o menos chidos, este, necesita saber algo de reacciones químicas para, eh, no cagarse, este. Ya, ya, pero, 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 o sea, estamos hablando de, de la gente, de la, de la vasta mayoría de la gente, o sea, es algo tan específico. No, no, o sea, yo creo que más bien, el, el punto es que la educación pública, por lo menos, bueno, la privada también, es inútil. O sea, es simplemente, no estás con tu familia, estás haciendo, no sé si se entiende la palabra relajo. Sí, relajo. Solo estás, eh. Humano, marihuana. Ajá, no aprendes a trabajar, no, no entiendes nada del mundo real, así es, es una pérdida de tiempo, dinero. Sí, porque, porque, porque trabajando es que uno aprende, o sea, cuando necesitas hacer algo en el trabajo, y en el trabajo es que uno aprende a, a vivir, básicamente. O sea, cómo, cómo se, cómo se maneja el mundo, en, en realidad. Y, también, por ejemplo, dices, dices mucho como de, de, que el homeschool afecta la parte de socialización, pero en realidad estás con las mismas 30 personas toda tu vida, no es como que estés socializando muchísimo, ¿no? Estás con las mismas personas, con las mismas personas todo el tiempo. Y si no estuvieras en eso. Pero es que yo no entiendo eso de socialización, o sea, socialización en, en, en qué se, o sea, en verdad. Mira, mira, ¿qué, qué, qué tipo de socialización te va a ofrecer la escuela? O sea, sí, mira, por ejemplo, yo, o sea, hablando de. Media hora, media hora, media hora de recreo, o sea, media hora de recreo el día. No, 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 o sea, inclusive, pues, una socialización espantosa, porque, por ejemplo, en el caso de algunos compañeros míos, la prepa se la pasaron, este, este, pinteándosela, o sea, saliéndose de, de, de la preparatoria, este, fumando marihuana atrás de, del, ahí donde pudieran, este, viendo. Mejor encerrados en su cuarto, ¿qué? Sí, o sea, este, si, si nomás, este, vas a estar juntando un montón de gente que nomás van a ser una, dependiente, claro, depende, este, en qué ambiente te muevas y qué escuela sea, este, pero para muchas escuelas, o sea, que, que les estás, les estás, este, las preparatorias, este, son una maquiladora de putas, también, de hacer putitas. Sí, sí, este, y, o sea, porque hemos, este, hecho de que, no, pues, tenemos que interviar, este, a los hombres y mujeres, por lo menos aquí en México, a que estén estudiando en el mismo campus, este, él se crea un montón de dinámicas, este, muy, este, horribles, horribles, realmente. Sí, yo, yo estoy totalmente en contra de la educación de ese estilo, y a favor del homeschool. Es, es una, o sea, el colegio, o sea, la, ir al colegio de la educación es simplemente el entrenamiento para tú ser un esclavo corporativo, eso es todo, es como que, es el entrenamiento de toda la vida de, vas a pasar todo tu día, ocho horas, más de ocho horas al día, sentado, haciendo algo que no quieres hacer y que no tiene valor, eh, acostúmbrate, porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida. Qué terrible eso suena. Sí, es algo así como, no sé, imagínate un, un meme de un, de un, del, del niñito este, de, la película esta de Peter Pan con, con Johnny Depp, que sale el niñito en el banco que está llorando y Johnny Depp lo, lo, lo abraza. Ajá. ¿Saben qué es? ¿Saben esa plantilla? Entonces es algo así como que, ajá, papá, y cuando, cuando termine la escuela, ¿qué pasa? Bueno, nada, hijo, síguese, o sea, como que, síguese en la escuela, pues, otro tipo de escuela, igualito. Igual es que tengo que, que, estar sentado todo el día. It never ends. Sí, y el, el, o sea, como que el final de la escuela es el, sigue siendo la escuela, pues, o sea, como que el trabajo de oficina y los trabajos así convencionales de, de educados es la, es la misma cosa todo el tiempo. Pero, no sé, me, o sea, me estaba acordando. Bueno, esa es otra, otra tangente de la que quería hablar, más o menos relacionada a la cuaresma, y es que mucha gente se está viendo bien paranoica o, o bien desesperada por tener que estar en sus casas. Y, por ejemplo, mi mujer y yo, o sea, yo trabajo del, en, en, remoto desde hace varios años, y la verdad es que no somos como muy sociales, y pues estamos aquí con, con nuestra familia de niños, y, para nosotros es como lo más normal del mundo, y la gente ahorita se está desquiciando de tener que tener a sus hijos en su casa. Eso es un absurdo tremendo. Sí, como como para qué tienen que tener un hijo. ¿Qué, qué, qué quieres, qué quieres decir que tengo que criar a mi propio hijo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso de que tengo que criar a mi propio hijo? Están básicamente diciendo... Sí, exacto. Sí, o sea, es lo que, es lo que me, también, este, compañeras que están ahí en el, en el trabajo conmigo, es de esa que, neta, o sea, a veces no entiendo por qué, si hay un argumento para que ciertas mujeres, este, o sea, si todo el tiempo se están quejando de que, no, mi hijo esto, y mi hijo aquello, y, 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 y no puedo con él, y, no, pues ahora que, que se canceló la escuela, este, está todo el día ahí, este, y no sé qué hacer, y, ah, o sea, que, qué, qué horrible, este, o, o estar lidiando con mi, con mi marido, o ahora muchas veces su pareja, eh, estamos ahí todo el día, y, pues, o sea, ok, pues, para qué se, o sea, si no se aguantan, este, pues, para qué estar. Eso, claro. Es, 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 para qué tienen hijos, este, para qué tienen hijos, este, si, si, bueno, muchas veces, este, esos hijos, este, en algunas circunstancias se da porque, pues, fueron la, o sea, se fue, fue un accidente, por así ponerlo, este. Sí, pero si ya no estuviste, pues, ah, o sea. Pero así es la situación para muchísima gente. O sea, tenemos un, un montón de problemas aquí, bastante serios, este, porque, o sea, no, no, no podemos generalizar y así, de que todos los casos son así, pero tenemos mucha gente, este, por lo menos aquí en México, no sé cuál sea la situación en otros países, me imagino que ha de ser similar, este, a lo mejor en unos lugares menos peor que otros, este, que, o sea, tienes un montón de mamás solteras, este, o mamás divorciadas, este, o mamás, este, de que, pues, tienen que trabajar, este, porque, pues, no alcanza con lo que trae el esposo, este, pues, básicamente es como si estuvieran separados, este, y nomás ven a la familia en la tarde-noche, este, a qué, a qué, a qué, a qué estamos llevando en la sociedad, este, de que, y ahorita eso se va a notar mucho. No sé si vieron un meme que compartí, este, en, en el, en el grupo hace unos días, de una chavita, este, que, que se mató porque, o sea, que cometió suicidio, se terminó matando, y porque terminó en el hospital y no la pudieron tratar, porque no podía aguantar la idea de, de quedarse en su casa, este, encerrada. No, no lo vi. Sí, sí, o sea, no, no, es bueno, es que lo compartí en otro grupo, pero probablemente lo vio Tercio. Uy, perdón. Ahí, ahí, discúlpame, ahí, discúlpame, este, estamos en grupos en el que tú no estás, ¿ok? Sí, sí, ya, ya, se echaron de cabeza todos solitos. Sí, sabes cuál es el vio poder, lo que pasa es que tú no quieres estar en pinche WhatsApp, entonces, por eso. Este, entonces, este, haz de cuenta que, 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 ese, ese meme, pues, pone la foto de la chavita, que, pues, que no es tan nada fea, pero, pues, de seguro, eh, o sea, lo más probable es de que esa chava no podía, este, soportar la idea de quedarse en casa, porque, pues, de seguro quería andar, sorriendo a Yana en la calle, este, y andar puteando y todo eso, y no podía, este, soportar la idea de que... Sí, o sea, ¿qué tiene de malo quedarte en tu casa con tu familia? O sea, hacer tus responsabilidades, aprender, o sea, para mí es como, no es la mejor oportunidad que han tenido para ser mejores personas. A mí me está fastidiando porque yo voy al gimnasio, y hacer ejercicio en la casa es un meme, eso no es verdad, hay que ir al gimnasio para hacer ejercicio, entonces, eso es lo único que me, eso es lo único que me tiene fastidiado, pero el resto, no, yo me lo he pasado la mayoría del tiempo en mi casa, ya, o sea, sin cuarentena. Exacto. ¿Por qué, por qué es un meme lo del ejercicio en casa? No, no lo hace. Porque, porque es mentira, pues, o sea, los ejercicios, o sea... ¿Por las máquinas? Que no, no, yo no uso máquinas, yo levanto pesas, este, porque, mira, históricamente, hacer ejercicio era salir de la casa a ir al gimnasio, o sea, todo el tiempo era eso, uno no hace ejercicio en casa, eso es una... no, no tiene sentido, o sea, no, no, es un meme hacer ejercicio. Hay gente que lo hace, hay gente que le resulta, o sea, no estoy condenando a la gente que lo hace, no estoy diciendo que son unos burros o lo que sea, pero para mí es... Este, hacer ejercicio es como una actividad social, casi, casi. Sí, sí. En gimnasio, la verdad, yo, este, he estado en varios gimnasios y la verdad, nunca ha sido así como que muy social la experiencia ahí, precisamente porque son pesas, es algo más individual, o sea, obviamente, este, o sea, si hablas con la gente de que, oye, estoy haciendo bien el ejercicio, que me recomiendas, o si hay un amigo ahí, pues hablas con él, pero no es un ejercicio que sea conducivo a, a, digamos, un equipo. Es una, es una, para mí, o sea, es una de las pocas actividades que es fuera de la casa, o sea, que canónicamente es algo que se hace fuera de la casa. No, completamente de acuerdo. O sea, si tuvieras el equipo para hacer las pesas en tu casa, no, no es lo mismo. No la, no la hago, no la hago. Necesitan mucha disciplina para eso, este, yo conozco gente que sí lo ha hecho, pero porque, pues, ya tiene, tiene, básicamente, un gimnasio en su casa. Sí. Piensa que ir al gimnasio no solamente es ir al gimnasio, es algo así como también ir a los baños públicos, cuando la gente lleva a los baños públicos, es más o menos lo que queda de esa actividad, porque, este, uno va al sauna, este, te duchas en el gimnasio, etcétera, etcétera, y, y, y nada, es, es ese tipo de cosas, pues, es como también ir como al club de, o sea, es una, también de cierta manera es como ir al club de caballeros, es donde vas, donde, obviamente los gimnasios hoy en día son mixtos y todo esto, pero estoy hablando como, haciéndole argumento como histórico. Sí. Ibas donde estaba, donde estaban tus, tus cuates, panas, tus patas, este, ahí hacer ejercicio y hablaban de la vida, lo que sea, del sauna, este, etcétera, etcétera. Entonces, para, para mí hacer ejercicio en la casa es como que, no. No va a pasar. No, y además el ejercicio que uno hace siempre con su cuerpo jamás es comparable con levantar pesas, o sea, no, no es lo mismo, o sea, como el ejercicio que uno hace en su, en su casa es como... Calisterico, básicamente. Sí, es como un ejercicio muy burguese, es así como, es, es el ejercicio que hago para, este, mantener el, el físico. Es calentamiento. Es calentamiento y estiramiento, sí, claro que sirven, o sea, sí sirven. Este, y el, pues, lo más pesado que realmente puedes hacer, este, sin herramienta, este, pues son de un tipo de lagartija, de cualquiera que quieras, este, lo, lo más pesado que puede llegar a ser, este, una lagartija, este, grandes, pero fuera de eso, este, pues, ¿qué, qué más puede hacer? Brincar, tienes el espacio, o a lo mejor. Sí, los ejercicios de, o sea, de, con el cuerpo, o sea, en general simplemente son inferiores a levantar pesas, excepto, excepto la, ¿cómo se llama esto en español? El, el pull-up, ¿cómo se llama? Este, ajá, este, ajá, pues yo siempre también les he dicho pull-ups. Te matadas, creo que lo llaman, una cosa así. ¿Qué? El, el que te agarras de una barra. Sí, el que te le levanta bien. Subes tú mismo con tu brazo. Ah, ni idea, cómo se llama en español. Ya, sí, pero, pero eso, pero para eso tú necesitas, este, pues, hacer algo, a menos de que, de por alguna casualidad exista algún tubo expuesto en tu casa y te soporte tu peso. Que también tendríamos que cuestionar por qué hay un tubo expuesto en tu casa. Bueno, es que justamente les pregunto por qué eso es breve, porque, como insisto, yo siempre vivo recluido por default y estoy haciendo unas modificaciones en mi casa. Estoy pensando justamente en poner un tubo expuesto para poder hacer ese tipo de ejercicios. No, pero está diciendo algo así como de agua o de gas, algo así de que, y que parte tu peso. O sea, me imagino así de que hay, este, como, digamos, en el techo una parte expuesta. Que les faltó de construir. Y ahí tú nomás te cuelgas así que, oh, oh, qué bien, está todo hecho aquí para que ya puedas rígir. Que eso sería muy común en México. El tener un cacho de tu casa a medias es normal, ¿no? Este, aquí, lo que me ha tocado ver es, este, instalaciones mal hechas, este, en los techos. Este, que, que se vienen abajo, este, por ejemplo, para poner un aire acondicionado o algo por el estilo. Queda el techo completamente expuesto. Pero no, fuera de eso, no, por lo general, no, a menos de que ya te vayas a áreas muy, muy pobres, wey, pero pues ya estás hablando. No, aquí en el, en el Estado de México es lo más normal del mundo. ¿Que les dejen la, la construcción así a medias? Sí, un, un cacho está a medias. Ah, aquí lo que pasa. O toda, o un piso a medias, o las escaleras ahí a medias. Sí, es muy normal. No, aquí lo que se hace más bien es, este, ampliación. O sea, haz de cuenta que la casa te la dejan para que la puedas hacer de dos pisos, pero nomás es de uno. O sea, pero ya está completamente hecha, este, para que tú nomás, este, levantes, este, ya termines, este, el segundo piso. Ah, ok, o sea, ya la escalera está hecha y todo eso. Sí está hasta eso bien planeado, pero las desventajas de que todo se hace ya así como que son casas en serie. Inclusive para nivel residencial de alto es, este, serie. ¿Cómo es en Lima? ¿Qué cosa? La construcción. La construcción, ajá. Pues, horrible. Este, hay mucha... Debido a qué? A lo que ya todos sabemos, pues, al republicatismo. Mira, hay dos cosas. En Lima ahorita hay depredación de las constructoras en que agarran casitas, este, que eran de multifamiliares o unifamiliares, y agarran y te construyen un edificio de porquería, de 10 pisos ahí. Este, pero la avenida sigue siendo exactamente igual que como era hace 100 años. Este, entonces lo que hacen es colapsar la ciudad. O sea, entonces nadie, nadie regula esto, nada, no, 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 no pasa nada. Simplemente las constructoras van, depredan, 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 depredan. No sé, simplemente se preocupan por el área de la construcción y nadie hace nada por las áreas comunes, cosa que es típico. Aumentas, este, de manera estúpida la, la, la densidad, este, de población, este, por... Sí. Por kilómetro cuadrado, y eso te genera unos embotellamientos pendejos. Que es lo que también pasó en la Ciudad de México, o sea... Claro. También yo, la última vez que fui, este, me tocó ver este, así que... Especialmente con el último temblor que hubo de que, pues bueno, van a tener que reconstruir un chingo, este... Pues ya está bien, este, un chorro de edificios nuevos, este... Este, cómo se llama, de, de, de departamentos y todo eso de, de, de varios pisos, este... Pues estás aumentando aún más la densidad de población, este... Y, pues eso de que, dentro de lo que cabe, este, la Ciudad de México, cuánto tráfico, no es la ciudad más caótica que me ha tocado ver, este... Yo les invito a que vayan a Brasil. ¿Cuál es? Recife, Brasil. No, 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 güey, es este... Es, es el caos, güey, es el infierno, güey. Es, es, es el pandemonio, güey. Recife, Brasil. ¿El qué? Pandemonio. ¿Es el qué? Pandemonio. El, el, el pandemonio. Pandemonio, sí, sí, es. ¿No sabes qué es el pandemonio? No, sí, claro, pero... It's a trap. ¿Cómo que es eso? Ah, ah, ya, ya. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Eh... Es, es una trampa. Alerta. ¡Ah! Exacto. Estaba a punto de cometer una rueda de ir por unas sílabas. Sí. No, 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 eh, estaba consciente de eso. Mira, este, y bueno, y volviendo a lo de la construcción mínima, pues, este, también hay mucha construcción informal, este, de gente que agarra y le pone un piso entero a otra, a otra edificación que no estaba hecha para tener un piso encima. Se cae. Y muchas casas, muchas casas, por ejemplo, sin frisar, incompletas y todo eso. Este, entonces ves muchas casas así que solamente son de ladrillo. O sea, que como que tienen, tienen los ladrillos pero no las frisan, no las han terminado de pintar. Típico también. Ah, sí, que también pasa mucho eso, o sea, de que nomás tiene el estuco, este, y, ah, después pintamos, este... Y nunca llega ese día. Y nunca llega ese día. Pero eso no se me hace tan mal. O sea, una construcción, la pintura, honestamente, este... pues, no es ultra necesaria. Sí hay argumentos de que, pues, te protegen contra el... el mal ambiente. Pero, o sea... No, no, pero sí es necesaria. Porque luego hay... Seguro pasa en todo el mundo republiqueto que hace 50 años había un pequeño montecito lleno de árboles precioso y ahora hay tres árboles y todo lo demás es construcción gris. Y eso es... Y grafiteado. Por supuesto que se ve terrible. Pero es que a mí también me gusta mucho el estilo brutalista. Entonces, así ver esas estructuras gigantes de concreto, pero así masivas. No, no, no. No me molesto. Para nada... No, no digo estructuras gigantes. Digo, en lugar de mil árboles, mil casas de bloc gris sin terminar, sin... con varillas salidas. O sea, no, no. Eso no te puede gustar. Sí, o sea, culero. Sí, sí, no. Entonces, sí es necesario pintar las casas. Como aquí estamos en un pinche desierto así de que, ay, no, están destruyendo el ambiente, güey. Pues, no, pues... Este... Pesquite por ahí, güey. Unos matorrales, güey. Así como que, ay, guau, güey. ¿Qué escenario tan chingón te acabas de joder, güey? Pues, no, güey. Así como que, ah, un pinche llano, güey, que se extiende al infinito, güey. Así como que, oh, no, güey, hiciste un pinche fraccionamiento ahí, güey. Oh, te jodiste el ambiente y la preciosa vista que había, güey. Bueno, aquí sí pasa mucho porque es un estado muy boscoso. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. Puede más, güey, por los árboles. Pero pues, aquí te digo, güey, es un pinche matorral ahí, güey, culero, güey. Nada vistoso, güey. Te lo chingas, güey. Así como que, ah, bueno, güey, pues es este... Sirve el leño, güey, para hacer este de la pinche carnazada, güey. Entonces, así como que se peleó mucho, güey. Pues, no. Ay, sí, güey, unas pinches lagartijas ahí, güey, que se jodieron, güey. Pues, no. No, bueno, pero, o sea, yo lo que quiero comunicar, el problema para mí no es... Obviamente, no me encanta que ya no haya los árboles, pero con lo que lo reemplazan, eso es... Es terrible. Sí, sí, a mí también me molesta de manera arquitectónica. Ya había hablado de esto, güey, o sea, de que... O sea, como yo trabajé para una constructora, güey, este... Se da mucho de que, pues, para que puedas construir la mayor cantidad de casas al mismo tiempo, vale la pena estandarizar. Terminas creando, digamos, este, como ciertos, este... arqueotipos o... O así como que bosquejos, güey, que nada más modificas tantito de una... De un fraccionamiento al otro, de una tapa a otra, pero básicamente sigue siendo el mismo estilo... Pero minimalista, güey. O sea, que... No, pero eso está bien. O sea, eso está bien porque, bueno, por lo menos... Yo lo digo porque yo justamente antes vivía en un fraccionamiento, sí. Y está bien porque, bueno, las calles están bien hechas, todo está bien hecho. Sí, sí, sí. De esa forma. No, yo hablo de la gente que se va a vivir al monte y dice, ah, voy a cortar aquí y voy a construir aquí ahora para mi hijo y así. Paracaidistas. Todo orgánico al... Sí, paracaidismo en zona federal. Sí, bueno, es que también tienes otros problemas ahí, güey. Este, lo que pasa es de que, o sea, si nos ponemos a hablar ahí realmente de la problemática, güey, es de que, o sea, en específico, güey, y más que nada en la ciudad de... Bueno, no en la ciudad de México, pero en el Estado de México, este, el... Lo que es este... El precio del... El terreno es altísimo. Entonces, y luego aparte, pues ya la mayoría tiene dueño. O sea, si no es dueño en privado, es dueño el Estado o el municipio, la federación. Entonces, ¿cómo le hace una persona pobre, güey, cuando también ya lo están, este... Haciendo completamente para un lado, güey, de que, pues tu única opción es comprarte, este, este... En un fraccionamiento aquí, güey, o sea, hay gente que no puede. Sí, no, me queda claro que es parte del mundo. O sea, también estos, este... ¿Cómo se llama? Constructores, güey, o desarrolladores, güey, tienen tantos terrenos, güey, y a mí me tocó verlo, güey. Aquí, en la ciudad, güey, de los mismos dueños, güey, no saben, güey, dónde están todos sus terrenos. Menos en todo el Estado. Sí, no nos desconocen, güey. O sea, te dicen, no, pues soy dueño de este terreno, pero en mi vida lo he ido ahí. O sea, tienen tanto, güey, que ni saben. Entonces, este, de repente tienen unas extensiones de terreno enormes, güey, y ya cuando se les ocurre que, bueno, ya es redituable poder hacer algo aquí, de repente se topan de que, pues, hay una gente que los lleva viviendo años ahí. Sí, entonces, y ya los quieren correr a huevo, güey. Este, cuando tú... Ve la foto que te mandé en Telegram. Sí, ahí la checo. Pero, pues, ese es el problema que se da, este, y... Sí, 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 he visto... Sí me ha tocado ver, güey. Este... Eso, eso es a lo que yo me refiero. Ajá. Pero, o sea, es una problemática que se da, güey, este, por... Porque, pues, estás en... La gente necesita vivir en un lado, güey, o sea, a menos de que quieras que vivan en... Pues, en pinches, este... Amontonados en unas vacas. No tengo problema con que la gente quiera vivir en algún lado, obviamente. Obviamente. Pero, o sea, justamente aquí en el Estado de México, yo siempre lo digo y lo platico con mi mujer también, o sea, hay paisajes hermosos, o sea, de laguna, de bosque, preciosos. Sí, sí, ya lo sé. Y son arruinados de esta forma, o sea, luego, luego, hacen estas cosas que son horribles estéticamente, en lugar de tener... Regresamos a tener una arquitectura más clásica, más tradicional, más... Sí, pero eso cuesta... Los humanos somos el verdadero, ¿ves? Sí, sí, o sea, este, mira... No, no, pero también está ahí otro problema ahí, güey, este... Ya sé que no estás en la Ciudad de México, güey, pero el problema también, güey, es de que, este, como se ha centralizado tanto las cosas, este... O sea, mucha gente, o sea, como se ha urbanizado tanto, este, pues, eso tiende a traer a más gente del campo a la vivienda de surbes. Entonces, eso te empieza a generar un problema, especialmente en la Ciudad de México, en el que, pues, o sea, viene un chingo de gente aquí a vivir, pues, tiene que vivir en algún lado, este, porque, pues, ahí están, este, los viviendes corporativos, ahí está todo, básicamente. Y como ha centralizado tantas cosas ahí, este, en la Ciudad de México, o sea, ¿cuánta gente, este, te voy a hacer esta pregunta, ¿cuánta gente de, que está viviendo ahorita en Chilangolandia, sus abuelos, este, nacieron y vivieron ahí y ellos han vivido ahí desde siempre? No, en Lima es igual, la mayoría de la gente no es, no es limeña como tal, son los que se mudaron a Lima y ya. A los sumos, sus abuelos. Yo creo que menos de un tercio. Menos de un tercio está aquí. Menos de yo. Perdón por el that joke. Estuvo muy mal. Es pésimo. Te perdono el chiste, pero no el anglicismo. Perdón, perdón, este, pero no sé, te digo, también lo mismo ha pasado en Ciudad Juárez, este, mi, pues, todo el mundo sabe que mi canal, mi hermano, está estudiando medicina allá en Aguasjota. Este, una vez, este, un profesor preguntó, este, pues, cuántos, este, son este, o cuánta gente es aquí de Ciudad Juárez y que, pues, su familia siempre ha sido aquí. De todos su salón, nomás como dos o tres personas levantaron la mano. Todos eran de, de fuera, este, o los que habían vivido ahí, o sea, recientemente, o sea, sus papás o ellos se fueron a vivir ahí, o sea, este, tienes ese problema, este, que la vivienda surba. Una aglomeración absurda. Sí, sí, que la vivienda surba tienden a atraer a más gente, este, porque... Porque no hay plan de, no hay plan de país, pues, sino simplemente la idea era que los políticos puedan sacar la mayor cantidad de dinero que puedan, entonces les da igual que todas las corporaciones y todo suceda en una misma ciudad, que suceda en todo... Pero eso está pasando en todo mundo, este, está pasando en Londres, está pasando en Estados Unidos, en San Francisco, en Los Ángeles, este, en todos lados se está pasando, este, de que... Claro, es lo mismo, es la misma lógica, es, este, es simplemente la, el, el, o sea, cómo decirlo, el imperio depredador depredando a su misma gente, o sea, el imperio depredador pasó, o sea, neoliberal, o sea, los que nos depredan son corporaciones específicamente, ¿entiendes? O sea, no necesariamente el estado per se, sino distintas corporaciones y simplemente depredan allá en Estados Unidos depredan a su propia gente, aquí también. Y al mismo tiempo la gente pone el 80% de su confianza en el gobierno o en el estado. Sí. En lugar de ver por sí mismo. Bueno, pero, o sea, es una cosa, no sé, o sea, es una cosa bien lamentable todo. Vamos a ponernos a llorar, otra vez. Sí, sí, sí. Me llevan ganas de sacar el violín y ya... Bueno, no sé. Así tomando el vino así directo de la botella. Hablando de corporaciones gigantes, durante esta cuaresma ultra especial, he puesto... Llamémosle cuaresma obligatoria. Durante la cuaresma inelectiva, me he puesto a ver varias películas de la tarde con mi hijito y películas clásicas de Disney de los años 40 y nada, cómo hemos caído, cómo han caído los grandes. ver cómo hacían las cosas antes y las temáticas que trataban y demás y ver lo que hacen ahora es como Dios, no. Pon un ejemplo en... ¿Cuál has visto? Pinocho, ve Pinocho o ve Bambi. No, sí, me acuerdo de esas películas, pero es que también hace mucho que no veo una película de Pixar, Disney. No puedo recordar ni siquiera vi la nueva de Toy Story. ¿Cuál habría sido la última? Frozen. No, ni he visto Frozen. congelados. Una aventura congelada. No, este no, ni Frozen. ¿Cómo sería el meme? La tía, la tía escarcha. No, no. Como el Joker que decíamos de... El bromas. El bromas. El tío bromas, la princesa escarcha. No, no sé, este, no sé, vean Bambi para que vean la diferencia cómo ha cambiado la pisanía. Si quieren sacar algo del programa de hoy es vean Bambi. Vean Bambi, no vean Bambi 2, la del 2001. ¿Hay Bambi 2? Hay Bambi 2. ¿Es directo a... ¿Fue directo a VHS esa película o qué? Creo que sí, es este... Creo que en los 2000, este... No me acuerdo si es... Creo que todavía estaba Eisner en esa... O IGA, no me acuerdo. Empezó a sacar... Ya me acuerdo y cuál fue lo último que así vi poquito, fue la de Aladino, en la que salió este Will Smith como el... No. Vino más así como 10 o 15 minutos en un consultorio de un doctor. Y más que suficiente. No, wey, me quedé así como que traumatizado así de que este es Disney ahora. No, no, no. Terrible, terrible. No me cae mal. Will Smith, o sea, se me hace buen actor y tengo muy buenas memorias por el príncipe del rap y todo eso que me gustaba mucho. Esa... Sí, sí. Este... Y pues también este que Hombres de Nebio, este... Snatch, este... ¿Cómo se llama esta? ¿Snatch? ¿Él está en Snatch? No, no me acuerdo cómo se llama. No, no, no. No se llama. Ah, esta, esta, la que era de comedia, wey, que era este como que un... ¿Cómo se llama? Un vato que le aconsejaba a la gente cómo conquistar chicas. Hitch. Sí, perdón. Este, cuál también, este, la de... I'm Legend, wey. Me gustan mucho esas películas de él. Hasta la de... Esa de I'm Legend es buena. Sí, muy buena, buenísimo. Will Smith es muy carismático, pero como persona se nota que es un narcisista egomaníaco. Y además mira a su hijo, su hijo, por no ponerle brazo fuerte, mano fuerte, ahorita su hijo es un loco de esos trans, este... X. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero pues es la moda en Hollywood, o sea... Claro, es la moda, pues. Ve lo que ha hecho Angelina... Lo que ha hecho Angelina Yolín con sus hijos adoptivos. Y también está la estúpida de Charlize Theron, este, que cómo está guapa esa mujer, pero... O sea, también ha hecho un desastre de sus hijos adoptivos. Hemos llegado a la hora del chisme de las celebridades. Revista Hola Soda Histeria. Sí, sí, este, pero, o sea, sirve como ejemplo porque esa gente... Espérate, tenemos que hablar de la duquesa de Alba. O sea, no podemos chismear de celebridades sin hablar de la duquesa de Alba. Yo no sé quién es la duquesa de Alba. Es un chiste, porque los españoles, los programas de chisme españoles siempre están hablando de la duquesa de Alba o de la infanta, no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Fíjate que ni pongo atención a eso, ni entiendo de qué se trata de ese... O sea, sé que hay un escándalo ahí y... O sea, la corona española para mí es así como un cerdo de izquierda. Son los herederos del Imperio Bizantino, no sé de qué hablas. Pero sí... Sí, sí, como... Sí, son un cerdo de izquierda, o sea, están aún peor que la corona inglesa. No, no. De ninguna manera. No, no. No, ahí sí ya me perdiste. Yo iba contigo a que la monarquía actualmente es un cero a la izquierda porque le da la gana, pero no me puedes compartir, no me puedes comparar la monarquía española actual con la inglesa, pero para nada. Mira, o sea, obviamente tiene... O sea, obviamente es peor en ciertos aspectos, pero yo digo que a lo mejor... No, no. Mi percepción es de que tienen más control sobre... sobre sus... este... No sé, sobre su país, güey. Este... Sí, sí, sí. Y a los ingleses les gusta su reina y todo lo que tú quieras, pero la familia real inglesa es una basofia. Ah, sí, sí. O sea, ya si te pones a rascarle tantito así, creo que... Oh, Dios mío, güey. Así... Sí, sí, sí. Este... Las únicas personas decentes este... Que han habido en el siglo pasado o las mataron este... O las hicieron completamente a un lado este... Por ejemplo, este... El que le hicieron que abdicara, güey, este... Durante la Segunda Guerra Mundial porque quería la paz con Alemania, güey. Así como que no, güey. O sea, no se trata de eso, güey. O sea, tú le hicieron para un lado y lo aventaron a Jamaica, güey. ¿De quién estás hablando? De uno de los... De un rey, este... Uy, sal del baño, güey. Uno puede estar en el baño mientras estamos aquí. Sal del baño. ¿Por qué dices eso? Porque de repente sonó un eco así todo y ya está en el baño. Es una casa chalangas. Es una... Literalmente una cueva. Es... Es mi perro que está moviendo su plato, güey. Ah. Aso. Ah, tienes este... Un dogo. Dos. ¿Qué acaso son? Pequeñas bestias. Los dos son buenos mestizos hispanos. Ah, excelente. Uno de Rottweiler y otro de... Pero Rottweiler no es español. No, no, pero ya he mezclado. O sea, dice que Rottweiler, pero ya... Ah, ok. Ah, ya. Mitad Rottweiler, mitad este... Rottweiler especial. Sí, sí. Rottweiler. 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 Rottweiler, está bien. Sí. Está bien. Pero bueno, no sé, ¿de qué otras celebridades podemos hablar mal? Vamos a hablar de tu favorito, el Cacas. Amlo. ¿Amlo? Mira, no sé, ten cuidado. El señor de los memes. El señor de los memes, así como lo conocen en Puerto Rico. Eso es todo buenísimo. Sí. Señor de los memes. ¿Ese señor de los memes es su presidente? Escucha, ten cuidado al hablar de Amlo porque hablando de Amlo podemos caer peligrosamente cerca del tema prohibido. Detente. Sí, sí, sí. Detente, Tercibo. ¿Cómo va ese score? ¿Estamos en cero todos? Sí, detente. Estamos en cero todos. Nos estamos deteniendo, Raúl. Sí, sí, sí. Nos estamos deteniendo. Por eso voy a hablar de Amlo. A lo mejor no hablamos de Amlo. Quien diga algo, yo propongo justamente de como estábamos hablando hace rato del Príncipe del Rap que cante la canción del Príncipe del Rap quien sea que pierda. Estaría genial eso. Está bien, está bien. Una vez, hijos de la receta, tengo esta evaluación, la tengo que encontrar. Una vez aventó aquí mi estimado Tercio el intro de ¿cómo se llama? Sakura Cardcaptors. Claro que sí. Un día lo voy a encontrar y lo voy a poner así de música de intro. Creo que sí, la canté con tu mano. Sí, sí, este cuando vio. Venga. Sí, se la aventó. Si tú pierdes Tercio, sí te deberías aventar este completo el intro de Sakura Cardcaptors. Macho que se respete. No sabes la canción de Sakura Cardcaptor. Porque no eres macho que se respete. Tendrás 40 hijos y dos perros y una casa y un trabajo independiente pero no eres un macho porque no cantas la canción de Sakura Cardcaptor. ¡Claro, claro! Tengo todo excepto el anime. Exactamente. ¿De qué iba eso? ¿De Sakura Cardcaptor? Ni siquiera tiene sentido el título. Claro que sí. Sakura Cardcaptor. Sakura la que captura cartas. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes un problema con Sakura? Si tienes un problema con Sakura tienes un problema conmigo. Directamente personal contigo, Tercio. Sí, así, tal cual. Ya no somos amigos. Se acabó. ¿Te sabes, Ergabu, ¿te sabes por lo menos la canción de los caballeros del Zodiaco? Sí, claro. La española, no la de caballeros del Zodiaco. No, esa es la española. Esa es la española. Esa es la española, ¿no? Esa es la que nos ponían, sí. A nosotros nunca nos llegó la versión chida. Esa nomás la ponían en las películas, sí me acuerdo. El intro, bueno. La versión chida. La escena es ella, güey. Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy, sí. Ah, no. Nace a Domexa para conocerlo. Pegasus Fantasy Tu luz y libertad Y así más que cantigamos así, excelente. Bravo, bravo. Deberíamos llevar un álbum de música de Solstere. Yo ahorita estaba pensando cómo podría ser una buena parodia de la canción del príncipe del rap con algo así como que y esta es la historia pongan atención de cómo mi vida se transformó. Hablaba la cambio de arriba y abajo como nunca pensé. Ajá, pero algo así como que fuera de la independencia. Como que estamos hablando de nuestros países y de repente explicamos Cambio de arriba y abajo como nunca pensé. Me imagino que puede a lo mejor ir algo así con Chávez o Maduro, güey. Oigan, que también podemos irnos por la tangente de que Maduro ya tiene precio. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Postó ibas a hablar de eso, Tercio? ¿Por yo? Sí. Yo quería que Beto viniera, pero no puede porque no hay internet en Venezuela. Ay, qué chistoso. Este, entonces, eh, nada, sí, al parecer, este, le pusieron precio porque al parecer los gringos se cansaron de esperar a la oposición venezolana y ya dijeron ya vamos a salir de esto y lo declararon 150 mil dólares, ¿no? ¿Qué? 15 millones. ¿15 millones? 15 millones. Guau, me faltaron los ceros. Tengo mentalidad de pobre. Sí, eres un pobre. 150 mil dólares por el presidente de un país, no, millones. ¿Puede ser que por el Chapo estaban pidiendo más por este...? No, no, Maduro es el cuarto, bueno, puede ser que por el Chapo más, pero Maduro es el cuarto, el cuarto mayor de recompensa en la historia de Estados Unidos. Creo que por, por, por Osama Bin Laden están dando 35 millones. O 25, no, no, 25, no me acuerdo. Solo 10 más que Maduro, solo 10 millones más que Maduro. Oye, ¿y qué crees? ¿Que alguno, algún militar se ponga las pilas o algo así o qué? Mira, yo, o sea, más allá de la recompensa, lo que, lo importante es que declararon el gobierno de Maduro narcoterrorista, pues sí, y entonces... Sí, por eso pusieron la recompensa. Ya no hay negocio, ya no se puede negociar con Maduro, ¿entiendes? Ya la oposición no puede negociar con él porque no puedes negociar con terroristas, ¿entiendes? Porque si no lo, el gobierno gringo también te considera tips o factos también terroristas por estar negociando con ellos. Entonces, este... Eventualmente me imagino que sí, que la presión caerá para que algún militar, algún general, una cosa así, se subleve porque 15 millones de dólares... Y, o sea, espérate, pero es que no son solo 15 millones de dólares por Maduro, o sea, han dado otras recompensas por otros. O sea, que si los capturas a todos, te haces como con 40 millones, 50 millones de dólares, una cosa así. ¡Guau! Ah, o sea, es así como que por paquete. Claro, por paquete. O sea, Maduro es 15 millones y luego otro tipo son 5 y luego otro tipo son 5 millones y otro tipo 5 millones. Entonces, si un militar o un grupo de militares se ponen las pilas, los entregan a todos, se sacan 40 millones fácil. Uno, un tipo de... Ahí le va a combo. Un sujeto que lo habían puesto 10 millones se entregó solito a las autoridades gringas así como estaba en Colombia y sabía que la FARC lo iba a matar. Entonces, él solito se entregó a la... Fue como que, hola, llévenme a la cárcel, por favor, protéjeme. ¿Y le dio 10 millones de dólares a su familia? No, obviamente no. Obviamente, si te entregas tú mismo la recompensa no te la dan, ¿no? Pero sería interesante, deberían... Debería eso contar. Claro. Porque me entrego. Bueno, te amo la mitad. Claro. Me entrego y el dinero se lo da a mi familia, ya. O lo haces por proxy. Así como que, bueno, papá, entrégame tú. Me entrego y te quedas tú con la plata. Oye, primo, échame la mano, güey. Sí, sí, así. No sé qué manera. Y bueno, nada, yo creo que ya por fin, por fin, por fin, ahora sí, Maduro tiene los días contados porque la oposición venezolana le acaban de cortar la capacidad de hacer todo. Entonces, yo creo que ahora sí... Oye, pero los días contados son los años contados, ¿no? No los días. No, yo creo que son, yo creo que es un par de meses ya esto. A menos que... ¿Qué es que pase? Uy, casi caigo, casi digo algo, uy, iba a decir, a menos que la situación... Ve enseñando, ve enseñando la de Sakura Car Captors. Sí, sí. Yo quisiera que supieras cuánto extraño. Tercy no tiene que perder para cantar. ¿Cómo quisiera tener Itamys Drops para poner esa canción así de fondo y... era cantar Tercy? Sería mala idea. Tu hermano también había hecho una canción muy racista pero muy graciosa con el opening de Dragon Ball. Ah, sí, sí, muy buena. Sí, me acuerdo. Estoy viendo que Sakura es mujer. Sí, Sakura es mujer. Ok. Es niña. ¿Y dónde pasaba en esto? En Cartoon Network. Sí. Ah, bueno, es que yo... Yo era pobre, muchachos, yo no tenía estas cosas del cable. Ah, no. Yo era rico, ahora soy pobre. Sí, venezolano, pues claro que va a ser pobre. Obviamente. Venezolano, peruano. Vergüenzolano. Vergüenzolano, este... Corrido de Estados Unidos. Me corrieron. Sí, sí. Lo deportaron, este... Pichos gringos puñeteros. ¿A ti se te gustaba la música de Molotov? Este, la de Voto Latino y todo eso. No me acuerdo mucho de Molotov. A mí me encantaba ese disco. No me acuerdo mucho de Molotov. Uy, ese es muy bueno. Sí, cómo no. ¿Dónde jugaron las niñas? Voto Latino. Muy bueno, sí. Tenía la canción clásica, la de Puto. Puto. Claro. Sí. La de que no te haga Bobo Jacobo. Ah, esa está buenísima. Esa ralatina. Buenísima. Sí, sí. No me acuerdo. Dame, dame, dame todo. Todo el power. Para que te démosle la madre. Me acuerdo también del video este, súper controversial en su época de Rastamandita. Ah, si no, si está bien serlo ese video. Uy, para nada me acuerdo cuál es ese. No te acuerdas, estamos en Cuaresma. No te acuerdas del video. Sí, este no. No lo busquen, no lo googleen, googleenlo después de Cuaresma. No, está muy este. Ok. Sí, era de lo más edgy que se hizo en esa época. Sí, era bien edgy. Ajá. O sea, supongo que es algo ultra vulgar. Sí. Sí. Bueno, no sé. No sé. Ya lo es todo. Bueno, a ver, ya llevamos una hora y media de puras tangentes, este, y de cantos de openings de anime. Este, no sé. ¿Qué? Yo estoy jugando Dark Souls 3. No estoy jugando Doom ni nada de eso. Estoy jugando puro Dark Souls. ¿Cómo se te ha hecho? A comparación de los otros. A mí me encanta, bueno, Dark Souls 2 es una basura, una basura, y ahora cada vez que veo videos de Dark Souls 2 o algo así, digo como, ¿cómo pude jugar esta basofia? Pero Dark Souls es probablemente mi serie de juegos favorita. Sí, los Souls. ¿Y si es agarrado? ¿Si agarraste el Bloodborne y el Sekiro? No, no he agarrado Bloodborne y Sekiro, pero Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls 1 y Dark Souls 3. Y bueno, Dark Souls 2 lo jugué también, pero ahorita, pero no lo recomiendo. Bueno, supongo que tienes el play para que estés hablando de esos juegos. No, Dark Souls 3 lo estoy jugando ahorita en computadora. Ah, sí, antes está para compu, lo sacaron para compu los Dark Souls. Sí, pero cuando tenía, cuando tenía play, cuando tenía play, jugué Demon's Souls, Dark Souls y Dark Souls 3. Mi, mi hermano este, también este, pues uno de sus amigos le prestó el PlayStation 4 y dice que el Bloodborne es su juego favorito de toda la historia. Y tú sabes que mi, mi hermano es muy gamer. Sí, muy gamer. Los Souls son, o sea, son, son, son como experiencias, son cosas como que se quedan contigo, o te acuerdas de las cosas que, o sea, es, 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 es algo muy, no sé, no sé, no, es difícil de transmitir. Es como, o sea, el mundo que crean y la manera en que se genera la narrativa y la forma en que se desenvuelve el juego, este, es, es, es increíble. O sea, a mí me marca bastante los Souls, Dark Souls 1 y Dark Souls 3 sobre todo. Bueno, no, mentira, Demon's Souls. ¿En qué momento juegas? ¿En qué momento tienes tiempo de jugar? Bueno, como estoy en cuarentena, este, ¿qué digo? En cuaresma. ¡Oh! Estoy en cuaresma, este, eh, y trabajo desde casa, trabajo remoto, pues me quedo hasta, me quedo en la noche, cuando ya todo el mundo se fue a dormir en mi casa, me quedo yo jugando, como, como recordando los, los años de, bueno, yo nunca fui niño rata, ¿no? Pero de los, de los vicios de la juventud. Ok. ¿Y, y no extrañas tu sueño al día siguiente? Yo tomo siestas, justamente. All right. Claro, tomo siestas durante el día. ¿Siestas en plural? Jefe, a veces, jefe que, jefe que no ve, jefe que no siente. Muy bien. Sí, no, yo, yo la verdad, desde que yo soy niño, no vuelvo, no vuelvo, es más, ni niño, ya casi bebé, no tomo siestas, este, me me dejan más jodido de, o sea, yo sí, voy a dormir, necesito dormir ocho horas. No, 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 a mí me recuperan, me refrescan completamente, es como que a partir de la, después del mediodía, en la tarde, es como si tuviera un día nuevo entero por delante. A mí me dan muy feo, o sea, a lo mejor me tendría que acostumbrar, pero por neta, o sea, yo por mi trabajo no puedo, a lo mejor podría, porque, bueno, no, tampoco lo quiero. ¿Por qué? Este, no, continuemos. No, yo si, si me duermo, a cualquier momento del día, ya, o sea, me despierto, es como ya, no quiero hacer absolutamente nada, no podría yo tener siestas. ¿Qué malos hispanos son? Son muy malos hispanos, vergüenza les debería dar. Yo soy así de que, opero, este, me levanto, hasta que ya me, me acuesto. Aunque si este, después de comida así, me siento así como que me da el mal, el marrano así como que estoy, a mi lado, si fue una comida pesada, que podría quedar dormido. Miren esta frase, miren esta frase, el hombre madura, cuando deja de creer que la política le resuelve los problemas. ¿Qué tal? Ok, boomer. ¿Cómo que boomer? Lo dijo, lo dijo el niche bueno, Nicolás Gómez Dávila. Todo se resuelve con política. Oye, o sea, el otro día, el, el dueño de la empresa, el super boomer, mandó, el, o sea, hizo la cosa más boomer del mundo, mandó una cadena entera a toda la empresa, por la, este, por una situación especial que se, que se ha dado, este, que nos obliga a todos a trabajar remoto, este, mandó, mandó una cadena entera, o sea, con una frase, con una cita de Einstein, con una cita de Albert Einstein, que está en una imagen pegada, pero está mal, mal cropeada, y con toda pixelada, así, como, sí, enviar, enviar a toda la empresa, estoy satisfecho con este correo. Oye, ¿qué le, wow, qué le pasa a tu voz, te decía, ¿por qué te escuchas así tan raro? ¿Cómo raro? Hay como que latencia, o algo así, como que te escuchas lento, y no sé qué, distorsionado. No tengo ni idea, no sé, debe ser el internet, no tengo ni idea. Se hizo hombre, en Jarito le acaban de bajar las bolas. Sí, me acabo de bajar. Leí la frase, Luis Dávila, y me di cuenta que la política no resuelve mis problemas, y boom, me convertí en hombre. testosterona por mí, ¿cómo es? ¿Gómez Dávila? Dávila Gómez. sí. Bueno, había un programa muy bueno de, de, la caverna de Platón, ahí lo conocí yo, no sé si alguno lo escucharon. Sí, el podcast, muy bueno la caverna de Platón. ¿Saben algo de él, y su desaparición, total y absoluta? ¿De Nicolás, de Nicolás Gómez, de Nicolás Gómez Dávila? No, 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 de, la caverna de Platón. Ah, sí, sí lo conozco. Bueno, ahí se los recomiendo, igual a los que me están escuchando, muy bueno. A lo mejor le pasó lo mismo que al, que al, al Choa, al Ocho, y este, y a Beyond the World, desaparecieron así nomás. ¿Qué, qué, 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 qué es eso que hablas? ¿Qué, qué es esas cosas que mencionas? unos podcasts ahí, este, también de, medio chavos. Sí, sí, que hacían, tienen unos chavos bien allí. Sí, sí, que eran muy allí. Ajá. Muy allí, muy allí. No te puedo tomar en serio con esa voz. ¿Cuál voz? Es que no te escuchas. Ahí después, este, después escucha, este, después de que subamos este programa, escucha más o menos como, a la hora y media. Este, para que. este. Bueno, ya, ya, ya me voy entonces. ¿Tienes que te imagino? No sé de qué hablan. Se volvió hombre el guato. Qué frustrante. No sé de qué hablan. Bueno. Tiene la voz de este cantante, este, cubano, se lo olvido. No, se ve como un trance, ya sabes que se ven, súper femeninos, pero tienen una voz así. Haz de cuenta que pasaste de, 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 de peruano a venezolano a, a, a cubano. Más o menos este, con el tono de voz que tiene. Sí. Ah, pues. Bueno, será. A ver, dice algo así. Ya, que dicen que, que se parece a Fidel Castro, este tercio. Oye, pero, pero me vas a doxear todo, pues. Sí, pues eres un hijo, una bala perdida ahí de, de los Castro. Eres hermano de Trudeau. Oye, supuestamente, no sé si es verdad, pero supuestamente, este, la esposa de Trudeau, ah, mierda. Le puso el cuerno a su. No, que la esposa de Trudeau estuvo con Idris Elba, una cosa así, y le pegó, y le pegó, le, le, le pegó el coronavirus a Idris Elba, pero Justin no se lo ha pegado. Pum, pum. No sé si es verdad, no sé si es verdad. Están sus genes, güey, este, que, que los cuernen, güey. Bueno, claro. Cuando tu esposa, te ponen los cuernos, este, es que ganas. Ah, claro, sí. Y continúas, güey, ahí, este, eso quiere decir que, eres un macho que se respeta, güey. Claro. Así es, así es. Sobre todo, Trudeau. Eres un buen chavo, muy bueno. Ay, güey, este, no a esa gente, güey, está, pero, pesada. Yo creo que, que ya es buen momento de carlo, que ya estamos diciendo cualquier estupidez. ¿Te parece? Sí, sí, se me hace que, que una hora y media, eh, está bien. Una hora y media, casi pisamos los gramos. Aunque creo que, lo, lo vamos a escuchar y vamos a pensar que hicimos trampa, que debimos haber sido más, más fuertes, en la regulación. Pero bueno. Pero está bien. Pero claramente tú pediste. ¿Por qué? Autogol. Porque lo acabas de decir abiertamente. No, yo no dije nada. Yo dije, yo dije una palabra, yo, yo me coqué y usé una palabra equivocada cuando quise decir cuaresma, pero porque se parece, tiene la palabra cuaresma. Puede haber dicho. no, no. 40 y 20. Acabas de decir tal cual, con el ejemplo de Trudeau. Ay, ¿verdad? Sí. Y, oh, no, es verdad. No. Venga. Tanto, tanto nadar para morir en la orilla. Tú escoges, Sakura Cardcaptor, o Príncipe del Rap. Sakura Cardcaptor. Ahí me mandan la, la canción. Ah, sin nadar. No, en vivo ya, en caliente. Este, no, prefiero, prefiero editarlo bien, este, y así que, que me manden la video vacío, le pongo la música de fondo, este, y que quede hermoso, así, que esté sentado, que se tome su tiempo para, sí, sí, que valga la pena. Bueno, primero que le regrese la voz, normal. Bueno, entonces, ¿qué nos despedimos ya? Nos despedimos, este, con la canción de Sakura Cardcaptor. Hasta luego. Sí, siento que es Francisco Céspedes. Adiós, Francisco Céspedes. No sé si es cierto. Bueno, ya escuché mi voz en la grabación. Carajo, no sé qué está pasando. Y nos vino a visitar Francisco Céspedes. Muy bien. Gracias, Francisco. Un honor. Estamos, Pancho. en este capítulo. No se alcolice, por favor. Disfruten del outro, disfruten. Sí. Chao. Estamos, chao. Chao. Bye, bye. Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia. Tu presencia aquí y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Te daré mi amor, solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre. Lo que quieras, puedes pedirme, me quieras, no sé, solo es cuestión de tiempo. Yo te esperaré y no te dejaré, porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. Muchas gracias.